qué chau qué chau bienvenidos a un nuevo vídeo este si ya vieron el vídeo anterior saben que estamos en la terminal de pittston pensilvania y este pues nada nos vamos a ir a massachusetts estamos a 317 millas que son como 6 5 horas y algo pero pues tiramos los 6 porque hay que echar diésel y hay que tomar nuestro break entonces son como 6 7 horas de aquí está ya y nada es que si nos vamos a las dos vamos a armar bien nada este vídeo va a ser un poquito diferente si les voy a enseñar la ruta que se toma que se maneja por aquí del este pero les digo que si va a ser un poquito diferente porque tengo ganas de contar algunas preguntas que ustedes me han dejado y que son las que he visto que son las más frecuentes amor no tienen tantos likes pero si son las más frecuentes que he visto este y ya de ahí amor te contesto unas tres o cuatro y más adelante voy contestando más para que me dé tiempo el verde gómez nos pregunta buenos vídeos david muchísimas gracias gracias a ti por apoyar una pregunta siempre hay espacio para tu camión en la terminal de pittston cuántos camiones le caben a ese terminal honestamente empecé con esta pregunta porque como saben estoy en la terminal y ya últimamente nunca encuentro lugar aquí en pittston para estacionar mi camión cuando me voy de vacaciones bueno cuando me regreso a mi casa y este lo que hago es lo dejo las llaves y alguien alguien más lo mueve cuando hay hay algún espacio cuántos camiones les caben a esta terminal uff se viene duro el agua esta mente cuántos y cuántos camiones le caben a esta terminal honestamente no tengo la menor idea pero le tiro más o menos que unos 400 camiones ya bueno como ha combinado no entre trailers y camiones es lo que yo le tiro unos 400 pero si estamos hablando de puros camiones me imagino que solamente entrarán como unos 100 ricardo matos nos pregunta david saludos hay reclutadores que hablen español este honestamente yo he marcado tres veces si tres no iba a decir cuatro pero no les va a echar mentiras he marcado tres veces al número que aparece en la página de prime y les he dicho que pues que tengo un canal de youtube y pues pero mi canal de youtube es en español y que me sigue mucha gente que tiene licencia o que quiere sacar la licencia pero su primer lenguaje es español y me han dicho que no que no hay reclutadores que hablen español pero hace poco como hace como un mes este yo vi que un chavo subió aquí en youtube un este un número de un reclutador que habla español la neta es que no he intentado marcar ese número que debería a ver si en esta semana lo puedo hacer aquí les voy a dejar el número por si ustedes quieren intentar primero que yo y a ver si todavía está trabajando en prime o no transportes terrestre nos pregunta buenas tardes amigo una pregunta a los tractocamiones son automático si todos los este tractocamiones aquí en prime son automático y aquí me quisiera yo atrever a decir que aquí en eeuu el 80 por ciento de los camiones son automáticos no sé no sé puedo ser un ignorante diciendo eso pero pero más si he visto que muchos camiones son bueno no amor no al 80 por ciento digamos que el 70 por ciento si son automáticos adrián castillo nos pregunta hola david hola adrián cuánto paga prime al empezar o sea saliendo de la escuela cuánto es lo máximo cuando hay experiencia gracias bendiciones bendiciones a ti también adrián y este pues como ya saben cuando ustedes salen de la escuela de prime prime te da un salario así se puede decir mejor un salario de 900 dólares a la semana el camión trabaje o no trabaje este eso eso estás en tu cnc face que es este que estás manejando con un este con un entrenador pero pues son 900 seguros antes de impuestos lo que yo siempre he dicho que yo en lo personal soy de nueva york a mí me quitaban 200 dólares de impuestos entonces yo venía sacando 700 600 y algo de dólares ya después de impuestos y ya cuando tú sales de tu training de tnc este ya te dan tu propio camión y ya empieza a ganar por por centavos de 50 56 dependiendo tu categoría bueno en la categoría que tú estás si es reefer flatbed o tanker y este experiencia pues no es que te dan más no te dan al año no te suben un centavo solamente si es que llegan a a modificar digamos aquí adentro de prime el pago pues ahí es cuando suben tu salario pero en sí no hay bueno yo solamente trabajé para la empresa seis meses entonces este nunca me dieron aumento el más pichel nos pregunta what about your english before the training como cuánto inglés necesitas y ya se solta el aguacerazo a ver si me pueden escuchar pero bueno no está tan duro mire como si si funciona el reynix del vídeo anterior si jala chido es como yo siempre he dicho a toda la gente que me sigue en instagram y aquí en los comentarios que me ponen la misma pregunta siempre yo siempre he dicho mientras tú puedes entender el inglés y lo puedes explicar no importa aunque tengas un acento o te falle escribiéndolo ya nomás con esas dos cosas que tú tengas estás más que del otro lado antes le decía yo un porcentaje le decía yo no pues entre que tengas un 70 o un 60 o un 80 a veces como que yo nomás daba porcentajes pero ya creo que es más fácil si tú sabes si tú piensas que lo puedes entender y lo puedes explicar con eso nomás de como les repito el acento no tiene nada que ver hay gente que tiene su acento muy fuerte hay otros que hablan muy fluido el inglés y aquí están chambeando entonces espero que haya contestado tu pregunta y por el momento nomás esas preguntas ahorita más adelante voy a seguir contestando más preguntas este ya le vamos a dar porque ya de repente paró nomás le dio creo que es esa nube grandota que se está yendo para allá y nosotros vamos y para allá entonces este vámonos que se hace tarde ya van a dar las dos entonces vamos a revisar el lobito vamos a revisar que esté todo bien agua aceite ya saben lo de siempre y pues ya nos vamos porque ahorita van a ver cómo se pone el traficero aquí en el este este nada ahorita nos vemos en el camino sobres no 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 pues este me tuve a me tuve que orillar aquí en la orilla de la carretera porque bueno ahí es una intersección y ya los carros van subiendo para la Interestatal pero me tuve que orillar aquí porque este me está diciendo que la llanta de atrás viene muy caliente bueno todas casi las dos de atrás vienen muy calientes y este ya la revisé y todo todo está bien pero este me voy a esperar unos 10 15 minutos aquí porque si no me voy a hacer una de malas está un paradero a media hora entonces voy a dejar que se calme un poquito y no es porque haga mucha calor según dice que estamos a 95 no se siente como a 95 afuera pero es de que hay un chingo de tráfico un chingo vengo pisando el freno y a cada rato vengo pisando el freno y pues se va calentando la llanta se va calentando el ring más que nada y pues me imagino que se ha de ser eso entonces voy a pues nada voy a esperar aquí unos 5 minutos pues según dice esta cosa que ya pero este me voy a esperar porque esta todavía está a 116 la de este lado y esta según ya abajo de 115 las demás vean 114 113 ahí se van todo ya 114 113 ahí se van pero estas que bajan otro poquito y ya nos vamos ya tomamos nuestro break ahí también en ese paradero este y ya entonces ahorita ahorita nos vemos pues este ya llegamos a este paradero logramos llegar con todas nuestras llantas este me formé aquí porque ahorita le voy a quitar esta y ahorita le voy a aplicar esta para que se enfríen las balatas un poquito ah ahorita le esperen a ver este era esta la que venía calientísima y si todavía está caliente pero bueno les gusta como quedó mi llantita quedaron negritas negritas este compré un spray ahorita además al otro se los enseño mira nomás mira nomás este le digo que compré un spray y le eché a todas nomás que aquí estas se ensuciaron rápido porque cargué a un lugar donde había un montón de polvo y pues aquí no se puede ver pero ahorita le voy a aplicar los frenos del tractor y así lo voy a dejar voy a comer mi ensalada y ya con esto creo que voy a echarme un poquito más para atrás para que quede aquí las llantas pero todo todo viene bien hace un rato me paré ya atrás a servizarlo de todos modos este pues nada ya me eché tantito para adelante para que las llantas quedaran en el hoyito y ya le quité los ay ni siquiera me puse en off duty que inmenso este ya le quité los frenos de aquí del tracto para que las balatas y el ring se enfríen un poquito más en lo mientras me voy a tomar mi break me voy a comer mi ensalada pero antes de eso déjales voy a contestar otras dos preguntitas Edgar Jiménez pregunta buenas tardes David yo voy a trabajar detrero allá como le haces para no dormir que es lo que tú tomas para aguantar el sueño pues honestamente lo único que yo tomo para aguantar el sueño es Monsters siento que las otras bebidas energéticas pues nunca me han funcionado lo que es Red Bull Boost y hay otra que otra no sé cuál es ahí este no siento que no no me han hecho el efecto que me hace el Monster y café pues no soy muy fanático del café sí me gusta un cafecito frío como está en tiempos de verano un iced coffee aquí pero no en tiempos de invierno creo que preferiría tuviera un un este una leche de chocolate bien calientita solamente allá en México si es café de olla ahí sí ahí estamos hablando y y nada es lo único que tomo ustedes que toman para aguantar el sueño Luis López nos pregunta tu licencia la sacaste por medio de Primake sí los que ya llevan su licencia y van a trabajar para la empresa también aplica esto y si también hacen pre-trip en la evaluación también incluye el test de freno de la cabina este sí todo el examen en general aunque tengas la licencia lo tienes que hacer porque igual manera es una evaluación para que a ver si puedes trabajar en Primake te hacen hacer pre-trip reversear y te hacen tu road test tu prueba de manejo perdón la única diferencia que cambia entre que tengas la licencia y no la tengas es que cuando no la tienes tardas cuatro semanas haciendo todas las pruebas practicando todos los días y cuando tú tienes la licencia nomás es una semana que estás con un entrenador si se puede llamar así y este nomás te enseñan cuáles son los movimientos que vas a usar para reversear más o menos te explican cuál va a ser el recorrido del examen y obviamente que hacer el pre-trip todo lo que viene adentro del pre-trip ya saben cabina de adentro las luces coupling que es este cómo enganchar todo el engine todo lo del motor entonces sí respondiendo a tu pregunta sí tiene que ser todo eso bueno ya viendo bien enganchado con estas preguntas les voy a contestar otra de las buenas las que todo el mundo quiere saber aprendamos todos nos pregunta veo que estás con Prime bajo qué figura con Liz sí estoy haciendo Liz con Priming JF Frías Almonte nos pregunta hola esas 500 millas vacías te las pagan o cómo es el proceso de viajar esas millas vacías este esta pregunta es de cuando cargamos cebolla cuando fuimos de Texas hacia Nuevo México y tuve que viajar esas 500 esas 500 millas vacías este pues no no me las pagan nosotros nos dan pues sí nos dicen cuántas millas son vacías cuántas millas son cargadas y al final nos dicen cuántas millas son en total y abajo de eso este también nos dan la cantidad de dinero que nos dan por ese viaje y pues ya queda en ti si tú quieres agarrar ese viaje o no si te conviene si piensas que está muy bajo el pago etcétera si eres compañía si te las pagan les quería contestar dos preguntas pero pues ya las terminé contestando como unas cuatro este voy a tomar mi break de volada voy a comer mi ensalada todavía hay que pasar a echar diésel estamos un poquito no vamos justamente al tiempo porque son las 6 y todavía nos faltan dos horas para manejar las 6 las 7 las 8 y digamos con eso que echemos diésel una hora las 9 vamos a llegar cuando lleguemos allá les voy a contestar las últimas dos preguntas que tengo aquí anotadas que son para mi opinión las mejorcitas una si tuvo bastante bueno tuvo como 3 o 4 likes no es como que uy un chingo de likes no una si tuvo como 3 o 4 likes y la otra para mi mi opinión este si es una muy buena pregunta entonces este bueno ahorita nos vemos sobres que chau que chau ya llegamos me voy a reportar voy a hacer check-in hasta allá hasta por allá por ahí está la puerta de algún lado de esos pero me llegué a formar de este lado porque este en teoría me tendría que formar aquí hasta aquí a la vuelta pero luego está bien no hay ni un carro me hubiera formado aquí pero pues ya ni pex y pues nada voy a hacer check-in y ahorita nos vemos este ya regresé ya regresé de entregar mis papeles me dijeron que me iban a marcar quien sabe si tarde aparte ya tengo este viaje para para el ratito bueno para la mañana cargaron mañana a las 5 de la tarde hasta hasta St. Aubins Vermont que está bien lejísimos de acá y pues mientras espero porque no les contesto las últimas dos preguntas Joshua nos pregunta amigo David hoy me suscribí a tu canal excelente contenido muchísimas gracias espero que les siga gustando el contenido que les vaya a seguir subiendo tengo entendido que los choferes de Prime le pagan 50 a 56 centavos por milla puedes decirnos cuántas millas corres por semana y cuántos días descansas cada mes cómo es tu sistema de trabajo gracias antemano mucho ha cambiado desde que yo he trabajado para la compañía ya tiene casi año y medio que no trabajo para la compañía cuando salí de mi entrenamiento luego luego brinqué hacia la compañía yo trabajaba en un lightweight que es uno de estos camiones y este y mucho ha cambiado porque antes me acuerdo que les pagaban de 45 centavos la milla a los que tenían un condo así de grande y 48 centavos la milla los que tuvieran el lightweight y a nosotros que éramos noreste que trabajábamos el noreste nos daban de 52 centavos la milla que era bastante pero también igual le correteaba sacaba yo 2 mil 800 millas casi le pegaba los 3 mil pero si sacaba yo 1 mil 700 1 mil 500 lo mínimo lo mínimo aquí en el noreste vas a sacar 1 mil 200 dólares eso es lo mínimo y ya si estás o sea si no corres y de verdad no quieres trabajar tanto este mil dólares que show que show este soy David del futuro estaba yo editando este video y sentí que había un poquito de inconsistencia ahí lo que estaba yo diciendo que si no corres te vas a ganar mil barros yo para mí no correr son 3 viajes a la semana si tú sacas 3 viajes es porque de plano no le chingases fuerte y si ya sacas 6 ya es porque si estás estás bien enganchado en la chamba nomás quería aclarar eso no era como que si nomás te echas un viaje vas a ganar mil barros pues no no funciona así este sobres los regreso al pasado aquí en el noreste si eres over the road que es este andar en todos los estados pues si vas a rondar entre los 700 700 mínimo y 1200 1300 lo máximo bueno siendo más directo a lo que yo ganaba antes trabajando para la compañía noreste eran mi máximo cheque fue de 2000 dólares o sea ya limpios para mí y lo mínimo fueron 1000 dólares eso fue bueno o sea no contándolo cuando me iba yo de vacaciones porque hubo uno como de 300 otro de 400 pero pues metí yo ese cheque para la semana pero yo tenía dinero para mí o sea no sé si me doy a entender esos cheques nomás los dejaba yo ahí porque digamos el día miércoles me iba yo a mi casa y digamos el viernes de la otra semana pues ya me caía en esos 300 dólares y también está pegado con lo que me acabas de preguntar que cuánto tiempo me iba yo a mi casa pues en ese tiempo mi esposa estaba embarazada de mi segunda hija y mi fleet manager en ese entonces me dejaba ir a mi casa por dos semanas le trabajaba yo por dos o tres meses parejo sin descansar y me daba chance de irme dos semanas pero yo sé de otros fleet managers que no les dan chance tú trabajas un mes y sabes que ten tu semana o trabajas dos meses y nomás te voy a dar 10 días y pues así ya como que no me latió tan bien y hablando actualmente ahorita que estoy haciendo lease pues este pues si me va mejor si me va un poquito mejor pero igual tengo más responsabilidades tengo que echarle diesel al carro todo eso viene sale de mi bolsillo cualquier cosas impuestos llegan esos los impuestos y ahí si te tumban también un buen dinero y este y en la forma que me voy de en la forma que yo trabajo para pues para mí porque es mi compañía se puede decir y en la forma en la que yo tomo mis días de descanso pues le trabajo tres meses y tengo un ahorro de emergencia aquí con Prime que le meto 300 dólares cada cada ocho días le meto para cuando yo cumpla mis tres meses de trabajo yo sé que tengo ahí mi ahorrito porque aún así aunque te vayas a tu casa no es como que ah pues no nos pagues esta semana el carro cada ocho días se está pues cobrando trabajes o no trabajes se están cobrando los mil ciento mil ciento y algo que es entonces aguardo ese dinero de mis ahorros y ya me voy dos tres semanas a mi casa y así le hago actualmente para concluir la última pregunta es de José Antonio Contreras José saludos muy buen video hermano por favor una pregunta ¿por qué no tomases la opción de lease con opción a compra de camión? ¿nos puedes explicar los pros y contras de los dos lease el regular y el que tiene opción a compra te deseo éxitos amigo este sí técnicamente y la única razón que no escogí la opción de lease con compra fue porque no había dinero este tienes que dejar un down payment o un enganche de 20 mil dólares y pues no no tenía esa cierta cantidad tienes que dejar cinco cuando ordenes tu camión ya sea si le quieres meter modificaciones bueno si le quieres meter modificaciones y no sé luces de abajo le quieres meter todo lo cromado obviamente que es un dinero extra y que se tiene que pagar en ese momento el camión va a tardar entre cuatro a seis meses que te llegue y cuando te llegue tienes que dejar los otros 15 mil dólares por esa sencilla razón es que no hice la lease con opción a compra bueno pero estoy esperando que cuando acabe de rentar el lobito ya puede yo comprar mi camión aquí mismo con Prime porque pues he visto que no es tanto la diferencia si lo compras en un dealership o sea en una agencia que lo compres con Prime aparte ellos te están dando trabajo y te dan las cajas y todo eso pues yo creo que si conviene y los pro y los contra de cada lease pues yo siento que son casi iguales no he comprado un camión con ellos pero pues honestamente no le veo tantas diferencias yo hubiera tenido 20 mil dólares a la mano pues yo creo que si hubiera yo ido con opción a compra porque pues es lo mismo estás pagando cada semana y pues este al final de cuentas este camión no me lo va a quedar y en la opción a compra pues sí entonces yo creo que es enteramente lo mismo aparte los los pro en el del lease de compra es que tú puedes pintarlo modificarlo como tú quieras sabes que ese camión va a ser tuyo y en el del lease este es cualquier cosita que le pase digamos si yo llego a romper esta puerta y no la arreglo pues me la van a cobrar al final de lease yo creo que eso serían los pros y los contras no le veo tanta la diferencia la única diferencia que yo veo entre lease regular y lease de compra es que si te está yendo muy bien tú puedes ordenar otro camión o sea si digamos este año te fue de maravilla tú puedes ir y sabes que me voy a comprar otro camión porque me está alcanzando el dinero para comprarlo y este y puedes hacer tu pequeño flea ahí adentro tu pequeña como se puede decir tu pequeña línea dentro de prime y jalas todo lo que jala prime este después le daré otro video hablando de si es bueno hacer lease con prime o no es bueno pero antemano sepan que yo en mi opinión creo que si en los tiempos que estamos ahorita que mucha gente se está quejando del transporte yo diría que si si bajó bastante 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 lo único que les puedo decir es que desde enero de este año hasta septiembre que estamos hoy he hecho lo mismo cantidad de dinero que hice desde agosto de hace un año a diciembre de hace un año entonces este para que vean que tan mal está el ahorita todo lo del transporte pero pues no nos podemos rajar ya me duele mi brazo pero pues como les digo no nos podemos rajar chamba chamba al final de cuentas lo único que yo trato de hacer es que pues no baje de dos dólares la milla porque yo creo que después porque yo creo que ya después de dos dólares más abajo de dos dólares si es un poquito barato y no no conviene y pues nada esas son todas las preguntas que tenía yo ahí escritas por el día de hoy este si tienen más preguntas déjanos aquí abajo en los comentarios o déjanos en mi instagram que les va a estar apareciendo por aquí de este lado y pues después les hago otro video este contestándole sus preguntas ahorita vamos a esperar a que pues nos den puerta y ya nos puedan descargar entonces este pues nada aquí yo creo que voy a dejar el video de hoy ya no necesitan ver cómo descargamos espero que les haya gustado espero que les haya contestado algunas preguntas que han tenido frecuentemente y como ya saben siempre dejen su like suscríbanse comenten compartanlo con todos sus amigos y pues nada ya saben yo soy David y nos vemos en un próximo video sobres